Comisión Búsqueda, Personas Desaparecidas, Brigada Al Día. Este es un caso por demás llamativo. Es una muchacha de 16 años y le pido por favor que me atienda muy bien en esta historia. Eliana Mamani tiene 16 años y es reportada como desaparecida. Obviamente la búsqueda por parte de los familiares es exhaustiva. Ahora, dos semanas después, la hermana mayor de 17 años, la hermana mayor que responde al nombre de Ina Yesenia, también desaparece en medio de la búsqueda de su hermana menor. Intentan contactarse con la hermana mayor y en unos segundos, en unos segundos de esa llamada, Ina les dice, ¿dónde estoy? Y se corta la comunicación. Estamos hoy con don Gregorio Mamani y doña Hilda Maita, quienes son los papás de Eliana y también de Ina que nos están acompañando. Muy buenos días, don Gregorio, voy a conversar, conversando con usted. De verdad que es muy llamativo lo que ha pasado, ustedes han ido a la policía. Pero es así como yo le he relatado, dos semanas después desaparece la hermana mayor, intentan contactarse y es una leve comunicación la que tienen con ellos. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, es la verdad que... Un poquito más arriba el búsqueda, gracias. Es la verdad que se ha comunicado con él, con mi hija menor. Buscamos hace dos semanas, se desapareció mi hija, Eliana, el 8 de octubre. No tenemos más diferencias de ella, buscamos por todos lados, buscamos, todos los días buscamos. No podemos encontrar, y denunciamos aquí a Félixé del Alto. De la Félixé, hasta ahorita no nos dicen nada, no podemos encontrar justicia. No hay justicia, no pueden encontrar justicia. No podemos encontrar justicia. Como me estaba ayudando mi hija mediante Félixé para ubicar a mi hija menor, y mira el día, el viernes asistió mi hija al colegio, del colegio, no lo vemos más hasta ahorita. Para nada. Para nada, no podemos, y ahorita no hay ni comunicación, ya no hay nada, ni mediante Félixé, nada. Pero con ella buscamos. Ustedes han presentado una denuncia ante el Ministerio Público, han acudido a la policía, si es así, ¿qué es lo que han encontrado? De pronto, ¿alguna pista que pueda dar con el paradero de sus hijas? Hasta ahorita nada de la policía no nos ha ayudado. El día que mediante ese Face le hemos ubicado a un joven que supuestamente puede ser su amigo o si no, algún así, le hemos ubicado su casa. Ya, hemos ubicado en un bar. ¿Han ido a la casa? Hemos ubicado, inmediatamente yo fui al Félixé donde está denunciado de mi hija, inmediatamente yo me acerqué ahí, me dice, nosotros no podemos hacer ahorita nada. Yo tengo denuncia aquí, le dije, no, no podemos hacer nada, usted, así es que sé, no sé, usted sabrá cómo ir con ese joven a encontrar, no sé. Eso le han dicho en el alto. Está en la casa de mi hija, está en esa casa, su ropa del colegio, se ha perdido del colegio, saliendo del colegio y está vestido con el colegio del uniforme del colegio. ¿Ustedes han encontrado alguna prenda en esa casa? Está en su casa, seguimos yendo a su casa, le hemos ido a hablar a la señora, todo eso, está en su casa, esa es la ropa. Muy bien. Está machompa según ella, pero su mamá dice que está su panty más en ahí. Sí, doña Hilda, han intentado ustedes, me decía el papá, contactarse por diferentes vías, han llamado insistentemente al teléfono, han averiguado si es que ella ha tenido algún contacto con alguna otra amiga. ¿Quién ha recibido la llamada? Bienvenida. Sí, buenos días. Habla Aymara, la señora, ¿usted me puede hacer la producción, por favor? Muy bien, adelante. La ha llamado el día jueves, diciendo que está en Perú. ¿Dónde estoy? Pero estoy, pero estoy, pero estoy, mami, no tengo menos pasaje. Venera, hija, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás, hija? Y dice, no, nada, mami, ahora con qué he nacido, y dice, una señora, y me ha ligado, una señora, me ha ligado, después me ha dicho, la señora, y me ha ligado, para trabajar pescado, que maneje eso, y me ha ligado, pues dice, no, mi guagua, estoy buscando, porque en colegio está mi guagua, tiene que ir al colegio, he dicho. Por favor. O sea, una señora, según la he llamado, digamos, diciendo que está en Perú, pero no... ¿Se ha contactado con la señora? Con la señora, se ha contactado con... ¿Con la señora o con la hija? Sí, 12 de la noche. Con mi hija y con la señora. Con la hija y con la señora. 12 de la noche. Ok, ¿con la menor? Con la menor. Con la menor. Ya buscando... ¿Se contacta con la menor? Sí. ¿La menor le dice que estaba en Perú? En Perú, frontera, dice, no, no, o sea, es un juego nomás para... Sí, no, mediante... Le llamamos, ya no hay eso. ¿Y habló con una señora? Con una señora habló. ¿Qué le dice la señora? La señora dice, no, quiero evitar problemas, lo voy a mandar. Hasta ahí no se sabe nada. Según mi esposa, ¿no? Es desconocido, me ha llamado. Ok, ya no sabe más de ninguna de las dos. No sabemos más ya, después ya. Ahora, fuera de eso, llaman con número privado. Dicen que está tu hija en este lugar. No quiere venir así. Número privado. Y no, no sé, no, o sea que es parecer, parecer, a mí me parece que es un juego. Uno hay otra cosa y otra cosa no se lo puede, no hay como dónde creer. No, solamente, por eso nosotros hemos confiado a nuestro... A los... A la policía. A la policía, pero no encontramos nada. Mira, ya es dos semanas. No tenía que perder aquí el... No es cierto. Y ahora, mira, no perdemos mi hija, mi hijo mayor. Es cierto de todos que estamos solicitando la colaboración de la unidad de tráfico de personas. Nosotros nos vamos a poner en contacto con esta unidad policial para que ellos nos puedan colaborar a través de su jefa, la teniente Gabicoca, buscando respuestas sobre la desaparición de Eliana Mamani, de 16 años, y también de Ina Yesenia Mamani, de 17 años. El último contacto que ellos tuvieron fue con Eliana, la menor, quien les dijo que se encontraba en la frontera con Perú. Una señora, misteriosa por cierto, les dice que la había contratado para hacer algo con el pescado. Pero bueno, no se sabe más nada de ninguna. Quiero agradecerles a don Gregorio y a doña Hilda por estar junto a nosotros. Por favor, tome agüita, doña Hilda. Vamos a nosotros, contáctanos con las autoridades para hacer el seguimiento correspondiente a este llamativo caso. Ocho de la mañana, diez minutos, hoy más en el día. Visión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada.